Tracto de declaraciones del intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huanchumilla. Es bien valioso lo que dijo anoche en Mentiras Verdaderas de nuestro canal, porque él no está dando muchas entrevistas individuales, más bien en algunas actividades. Él ha declarado respecto de todo lo que se está viviendo allá en la región. Por eso quisimos rescatar este compacto. El intendente Francisco Huanchumilla de la región de la Araucanía anoche en Mentiras Verdaderas. Hay una discriminación que yo llamo sistémica. Si yo me llamara a la raín probablemente no tendría los ataques que tengo ahora. Hay un ninguneo de mucha gente, de muchos sectores, de muchos sectores sociales, políticos, de todo tipo. Porque ¿cómo este huanchumilla se atreve a decir estas cosas? Si yo fuera a la raín probablemente estaría entre los aplausos. Entonces hay una discriminación evidentemente, lógico pues. El intendente de uno de los casos más icónicos es el Luxen Germacay. ¿Cuál es su visión con respecto a eso? Bueno, este crimen sucedió en enero del año 2013 en el gobierno pasado. Y por lo tanto, es un crimen que no sucedió en estos tres meses que llevo yo, porque todo el mundo a mí me ha estado cargando como que yo soy el responsable de eso. Y eso yo lo rechazo tajantemente. Yo no puedo asumir responsabilidades que no me corresponden. Digo responsabilidades políticas, ¿no? Y eso es un crimen que yo rechazo total y absolutamente. Porque ¿cómo es posible cometer un crimen con dos ancianos? O jóvenes o lo que sea. Mire, no es el método. Los colonos, ricos o pobres, pequeños parceleros, medianos o grandes, no son los responsables del despojo de tierras que tuvieron los mapuches. Aunque algunos de ellos se hubieran portado mal y hubieran hecho corridos de cerco, pero políticamente el hecho central es que fue el Estado el que despojó a los mapuches de sus tierras. Usted tiene una vasta trayectoria política. Este cargo en particular, la Intendencia, en la región de la Araucanía, 2014, ¿tiene un costo político? Tiene un costo político, por supuesto, porque es muy desgastador estar todos los días dando explicaciones, todos los días sufriendo ataques de distinto tipo. Pero eso a mí no me da ninguna ansiedad, por la sencilla razón que yo estoy consciente de que el gobierno tiene la voluntad política de avanzar y por lo tanto siento el respaldo del ministro del Interior y el respaldo de la presidenta.